Me arrancarán los ojos y el barajo Será que la necedad parió por todo La necedad de lo que resulta deseo La necedad de asomir al enemigo La necedad de vivir sin tener presión Yo no sé lo que se destino La mirada de lo que yo Hay adiós que se ha venido Yo me muero como vivir 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 ¡Ay, Dios mío!